Buenas tardes, en esta oportunidad estamos con la señorita Nuria Camacho, quien va a estudiar Administración en la Universidad UPC y les vamos a realizar algunas preguntas. Hola Nuria, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo así escogiste esta carrera? Yo voy a estudiar Administración y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más conocida como la UPC. Entonces, más que todo Administración se define como la forma en cómo organizas, planificas, diriges y controlas los recursos, tanto materiales como humanos y financieros en una empresa de forma eficaz y eficiente, a fin de que ésta pueda, ya sea en corto o largo plazo, poder lograr sus metas planteadas. Y bueno, en el aspecto de Marketing, o también conocida como Mercadotecnia, significa más que todo identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo, ¿cómo llegas tú al cliente? Y dime, ¿te fue fácil escoger la carrera? Me fue complicado. Sí, al principio yo no sabía si inclinarme por Administración, Ciencias de la Comunicación, Marketing o Derecho, que eran carreras por las cuales yo sentía cierto interés y sabía que podía desenvolverme en ellas, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y empapándome más información de cada una de las carreras, me decidí por Administración y Marketing. Además, la gente me decía, tú puedes ser abogada, tú serías una buena administradora, tú serías una buena marquetera, pero no es lo que ellos quieran, sino lo que tú quieres para ti. ¿Y cómo se hiciste para decidirte por una universidad en especial? Primero investigué, busqué mucha información de cada una de las universidades que me interesaban y encontré la UPC, porque veo en ella que cumple realmente mis expectativas, ¿no? En cuanto a su plan docente, la calidad de su educación, y los servicios y las oportunidades que brindan a los alumnos de poder crecer en un ambiente de emprendimiento y de competitividad, ¿no? Y dime, hablando de expectativas, ¿cuáles son tus expectativas de aquí a que termines tu carrera? Primero, crear mi empresa, que es una de las principales razones por las cuales yo escogí esta carrera. Crear mi empresa, trabajar conjuntamente y coordinadamente con otras personas, y desenvolverme y desempeñar y ejercer mi carrera, que es la que escogí, ¿no? Muchas gracias entonces, Nuria. Ya estamos hablando en otra oportunidad.